El peor final para Mariana, bomberos de Córdoba hallaron el cadáver de Mariana Di Marco, la joven de 21 años que el domingo había sido arrastrada por la crecida del río Ascochinga, la localidad de La Pampa, en Sierra Chicas. Ahora se elevó a 8 la cantidad de muertos por el temporado. La testigo cambió el relato. La fiscal que investiga la muerte de Alberto Nisman sostuvo que Natalia Fernández, la mujer que estuvo presente el día que encontraron sin vida al fiscal, cambió sus dichos con relación al procedimiento ante Clarín. Había criticado varios aspectos del operativo, pero bajo juramento, brindó otra versión de los hechos. ¿Cómo le va? Buenas noches. En tres minutos, ahí va esa información destacada. Cierran batallón y retiran al jefe. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ordenó la clausura del batallón 602 San Lorenzo, ubicado en Santa Fe, y dispuso el pase a retiro del director de arsenales del Ejército, luego de conocerse el faltante de 26.000 balas 9 milímetros. Durante el mes de enero se hicieron las investigaciones correspondientes por parte de la justicia y también la instrucción disciplinaria que llevó adelante el Ejército Argentino. La instrucción disciplinaria nos llevó a suspender, separar del servicio a dos oficiales que prestaban servicios en el batallón de arsenales. Uno de ellos era el titular saliente. En el momento de que nosotros nos anoticíamos de la faltante, es en el momento del traspaso de mando entre el titular saliente y el titular entrante, que serán fundamentalmente dos oficiales, como le decía, y cinco suboficiales. Policita no irá al Congreso. El fiscal que le dio impulso a la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidenta no se presentará ante los legisladores que lo habían convocado. No puede ser citado el fiscal Policita. ¿Por qué? Porque el fiscal Policita es actuante, es parte de un proceso judicial, es el fiscal de una causa. Distinto fue la invitación a Nisman, porque Nisman no venía como fiscal de una causa, sino que venía como denunciante, es decir, que no era parte del proceso. Lo de Patricia Bullrich, con todo el respeto al mundo lo voy a decir, es un mamarracho. Le pidió a Nisman que venga a la Comisión de Legislación Penal, que es la que ella preside. Tuvo 15 llamadas telefónicas a la casa de un fiscal de la República. ¿Para qué? Para presionarlo para que venga, para decirle qué tenía que decir cuando venga. Y ahora que tres comisiones citan al fiscal que reemplaza a Nisman para hacerle preguntas, a ella le parece mal. Reunión de UNASUR por Venezuela. Los cancilleres del grupo mantendrán un encuentro la semana que viene en Caracas para analizar la situación política del país, tras el arresto del alcalde de la ciudad capital, acusado de participar en un intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Hoy hubo una marcha de opositores al gobierno para pedir la liberación del intendente. Información a toda hora en la televisión pública. Volvemos ahora a Santa Fe. Desde allí sigue el fútbol para todos. Hasta luego.